Rosmi Mantilla es la cara visible de las víctimas del patriota cooperante. El patriota cooperante es un sapo, lo que llamamos vulgarmente los venezolanos un sapo. Puede ser que este patriota cooperante tenga cara visible, como puede ser también que este patriota cooperante haya surgido de la mente de cualquiera de los funcionarios de contrainteligencia del SEBIN. Ah, mira, hay que tramitar una información así, pónsela al patriota cooperante. Es muy peligroso, realmente, para la seguridad jurídica de todos. Pone en riesgo no solamente el derecho a la libertad individual, sino el derecho a la inviolabilidad del hogar. El hecho de que un patriota cooperante diga cualquier cosa que se le antoje a un funcionario policial le da permiso por parte de la fiscalía y del juez de que te hallan en tu casa, de que te priven de libertad. Este caso, con relación a Rosmi, se inicia con un acta policial que levanta el equipo de contrainteligencia del SEBIN, donde reflejan que el patriota cooperante dice que Rosmi recibe 20.000 bolívares para financiar las guarimbas y tratar de desestabilizar el gobierno. El acta del patriota cooperante se convierte en instigación pública, intimidación pública, obstaculización de vías, incendios de edificios públicos y privados, daños violentos y asociación para delinquir. El día de hoy tenemos a Rosmi 20 días detenidos, no ha sido posible presentar el recurso de apelación. El fiscal no fue capaz de decir cuándo Rosmi quemó un edificio, obstaculizó la vía. Además, advertimos que los edificios que dice el fiscal del Ministerio Público, que son Banco de Venezuela y la dirección ejecutiva de la magistratura, fueron quemados en fechas anteriores a la información del patriota cooperante, que fue en fecha 24 de abril, a eso se hicieron los oídos sordos, los representantes de la vindicta pública y los representantes, y el juez es un representante del Poder Judicial. El patriota cooperante acecha a todos los venezolanos, nos convierte en presos potenciales, cualquiera de nosotros, vamos a ubicarnos en los zapatos de Rosmi mantilla, cualquiera de nosotros que pensemos diferente a la ideología del gobierno, podemos ser víctimas de un patriota cooperante. Mi llamado es a todos los que tienen su víctima, su hijo, presos, su esposo, su familiar, como víctimas de un patriota cooperante, a unirse en esta lucha, a denunciar, porque el peligro nos acecha a todos los venezolanos. Gracias. 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 Gracias.